El Parque Caballero hoy está en ruinas, quedó olvidado y de a poco se fue convirtiendo en un vertedero, pero ante la necesidad de rescatarlo, varias instituciones se unieron para el diseño de un proyecto de revitalización. Esto será posible en un plazo de dos años, mediante la unión de la Municipalidad de Asunción y Teipú, la Cenabitat, entre otros entes, pero ya buscan iniciar los trabajos antes de que finalice el 2018. Y ya se quieren hacer inmediatamente algunas mejoras que tienen que ver con el equipamiento, con la iluminación, con la instalación de cámaras, que es lo que te da seguridad, la instalación de Wi-Fi en este lugar y ya la mejora de algunos de estos sectores y algunos puntos de unión entre la parte alta y la parte baja. Además, el arquitecto resaltó la colaboración de otras instituciones, que además buscan la participación de la ciudadanía. Se incorporó también la Católica con la Asociación Ciudadela, la Universidad Católica, con la Asociación Ciudadela, que ellos han elaborado un programa de participación a través de redes sociales, lo cual es muy importante también. Las personas que quieran aportar sus ideas para la reconversión del parque, pueden ingresar a la página parquecaballero.participa.org.pi y enviar sus propuestas.